Muy bien, invitamos a todos los equipos para ver la clasificación final y entrega de trofeos por equipos. En la categoría mayores, sumando los puntajes damas y varones, en primer lugar lo ha ocupado la liga de la victoria, con 20 puntos al equipo de la victoria si puede acercarse para recibir el trofeo respectivo. Categoría mayores, la liga de la victoria. Parece que ya están cambiándose los integrantes de la liga de la victoria. Mientras que se está integrando la liga de la victoria para recibir el trofeo, nos vamos a la categoría U-20. Sumado al puntaje de damas y varones, en primer lugar lo ha obtenido la liga de platería. Platería con 16 puntos. Si pudieran acercarse los representantes de la liga de platería. Platería con 16 puntos. Miren los alcance, por favor. Miren los alcance, por favor. recibiendo la Liga de Platería de manos del señor tesorero Rolando Solari, la pelación peruana de atletismo el trofeo respectivo, muchas felicitaciones a la Liga de Platería Categoría U18, sumando a los puntajes damas y varones el primer lugar lo ha obtenido también la Liga de Platería invitamos a la señorita Karina Leandro, subgerente de deportes de la Municipalidad Catropolitana de Lima por favor, adelante los integrantes de la Liga de Platería fuertes aplausos para los ganadores bien pues, fuertes aplausos para los ganadores y tenemos la categoría mayores, los ganadores de la Liga de la Victoria premia la señorita Margarina Vento bueno, Margarita Llevaro Vento subgerente de la Municipalidad Metropolitana de Lima adelante por favor, la señorita Margarita adelante por favor, Margarita siguiendo entonces en la mano de la señorita Margarita Margarita, Margarita Vento, subgerente de Servicio Serpato de la Municipalidad de Lima Metropolitana muy bien, las felicitaciones del caso ahora tenemos la premiación general del tercer, segundo y primer puesto sumando los puntajes de todas las categorías, damas y varones en tercer lugar tenemos también a la Liga de la Victoria ubicados en el tercer lugar sumando los puntajes de las categorías en manos del señor Rolando Solari seis soleras de la Pesación Federal de Atletismo están haciendo el reconocimiento respectivo al haber ubicado el tercer lugar en este campeonato nacional de Crop Conti 2024 llamamos al equipo de Juancha segundo lugar por equipos con 23 puntos damas y varones sumados a todas las categorías adelante por favor nuevamente de manos del señor Rolando Solari de la Pesación Federal de Atletismo recibiendo la premiación respectiva fuertes aplausos para ellos y saludamos al primer lugar campeones absolutos sumados los puntajes de damas y varones y en todas las categorías al equipo de Platería Platería con 35 puntos fuertes aplausos eso fue para los ganadores invitamos a los representantes de la Liga de Platería por favor se pueden acercarse eso todo por favor nos indican que son campeones consecutivos ya tienen el poder absoluto en la Crop Conti y en la presentación entonces todo el equipo de Platería veniendo de la ciudad uno felicidades y felicitaciones del caso a los ganadores de Platería y a la Liga de la Victoria en la Liga de Juancha quienes se han hecho presentes el día de hoy en este campeonato logrando los tres primeros lugares bien y con esta última ceremonia de premiación primero el agradecimiento a la Municipalidad de Lima por todo el apoyo que nos ha brindado igualmente a CERPAR Servicios de Parques de Lima por el apoyo incondicional para la realización de este evento tan importante para nosotros el campeonato nacional de Crop Conti la Federación Peruana de Atletismo le da muchas gracias por todo el apoyo prestado ¡Suscríbete al canal!